Muy buenas amigos de Cromo, bienvenidos a Don Cromito y Cromañón Yo soy Cromañón y estoy aquí para intentar entreteneros un rato con mis muñecos, mis cromos, mis colecciones y mis historias Venga, empezamos Bueno, pues ya ha empezado la liga, ya recuperamos la emoción de esos partidos Yo he tenido la oportunidad de ver este fin de semana varios partidos de la liga Vi el Real Sociedad Girona, un partido que la verdad empezó muy bien para la Real Sociedad con ese gol de cubo Pero luego el equipo se vino abajo, se ve que al equipo le falta chicha, esa delantera a mí Carlos Fernández Lo siento mucho, es un delantero que no me convence en absoluto Sadiq, bueno, pues se ha vuelto de la lesión, se le ve todavía que no anda muy seguro y bueno, pues no hizo un gran partido Salió también Mohamed Alicho, el jugador francés que el año pasado no jugó demasiado, no respetaron las lesiones No pudo jugar mucho y este año está llamado a destacar el equipo, ya veremos a ver si realmente lo hace o no Jugador del que además vamos a ver cómo firma su cromo, por eso lo veremos después Ya vimos cómo firmaba otro cromo, no me acuerdo cuál fue el cromo que nos firmó, pero este es otro segundo cromo que tengo de la colección de Tops Un cromo además rookie, es un cromo rookie, recuerdo que tengo por ahí también esos vídeos rookie que iba a hacer Pensaba haber empezado hoy, pero bueno, lo he dejado para la semana que viene Pero bueno, no me olvido, esa firma la veremos después Pero lo que os decía, a la gran sociedad se le notaba que le faltaba un poquito chicha a la delantera Ya veremos si el portugués que ha venido, Andrés Silva, pues destaca y termina Yo creo que sí, que es un buen delantero, así que le da esa fuerza que le puede faltar al equipo de cara al gol Estuve viendo una vez el partido de la Leti contra el Madrid Bueno, pues el Madrid pasó por encima de la Leti una pena en esa lesión de Militao Que nos perdemos ese jugador ya en lo que queda de temporada Estuve viendo también el Chelsea-Liverpool Me sorprendió gratamente Salah, que la verdad que pensaba ya que era un jugador que estaba un poquito en las bajas Pero la verdad que hizo un partido extraordinario La verdad que fue lo que más me gustó del partido Y bueno, pues nada, que seguimos un poco pendientes de esos movimientos de fichajes Que en esas últimas semanas suelen ser cuando más se mueve la cosa En Mbappé ya vemos que prácticamente está descartado por Real Madrid Pero bueno, lo estamos viendo como Neymar y algunos otros jugadores Pues siguen yéndose para allí, para Bia Saudí Que es donde parece que se están yendo todos los jugadores grandes Y parece que aquí nos vamos a quedar con pocos Pero bueno, parece que es donde está el dinero ahora Así que no sé si tendremos que empezar a ver la Liga de Arabia Saudí Para poder ver a esos jugadores jugar Bueno, pues no me alargo más en ese sentido Y lo que vamos a hacer hoy es ver como el delantero francés De la Real Sociedad, Momo Mohamed Ali Cho Momo Cho, como nos lleva su cromo Pero eso será después de ver lo que contiene este paquete Que me manda el amigo Eneko, un seguidor del canal Con el que ya he hecho varios cambios Yo creo que le os sonará si me seguís habitualmente Ya habréis visto aquí algunos cambios que he hecho con él Algunas cosas que me he mandado anteriormente Y esto es un regalo que me hace Y tengo que decir que Que bueno, ya lo he dicho otras veces Que hacer estos vídeos Pues requiere su trabajo Tengo que montar este pequeño set Preparar un poco lo que voy a decir Hacer la grabación Hacer el montaje Subirlo luego a internet Bueno, pues Al final esto lleva su tiempo Y muchas veces Mis dos horas no me quita nadie Y cuando uno ve La cantidad de seguidores que tiene Y que tampoco Está claro que no soy un youtuber Con grandes números de seguidores Pues cuando uno ve un poquito Que no crece el canal Que esto pues La moral le cae un poco Pero son estos pequeños detalles Cuando un seguidor Te dice que sigue el canal Un simple comentario Que te dice que sigue el canal Que está muy a gusto Viendo tus vídeos O cuando uno recibe regalos De este tipo Del amigo Eneko Que es un seguidor Y que bueno Pues decide mandarme estas cosas Porque cree que yo las voy a apreciar Y que voy a poder hacer Un buen vídeo con ello Pues estas cosas A uno le llenan Y le dan esa fuerza Para seguir en el canal Porque ya os digo Que tiene su trabajo Y ya veis que en realidad Yo no saco nada con todo esto Pero bueno Pues son estos pequeños detalles Lo que a uno le dan esa fuerza Para seguir grabando Estos vídeos Que hago semanalmente Así que muchas gracias Eneko Os digo El compañero de La Rioja Que me manda esto No sé lo que es Pero seguro Son cosas muy interesantes Ya vamos a abrir Esos paquetitos Y vamos a ver Que es lo que contiene Desde aquí Te digo que muchas gracias Porque no solo es el hecho De que me haya mandado el regalo Sino que a uno Pues le reconfortan estas cosas Porque es lo que le da fuerza Para seguir en el canal Así que venga No me alargo más Y vamos a ver lo que contiene Venga Bueno Pues vamos con el paquetito Y vamos a ver Que es lo que contiene Bueno Ya veis Vienen aquí bien protegidos Los gromos Bueno Un amigo aquí en La Rioja Máquina a seguir así Pues muchas gracias Ya te digo eneko Que estos pequeños detalles A uno le dan mucha fuerza Para seguir con el canal Porque es Bueno Pues ya os digo Que a estas alturas No me voy a hacer rico No me voy a vivir del canal Así que son estas pequeñas cositas Las que a uno le llenan Bueno Vamos a ver Que es lo que tiene No nos queda más remedio Yo creo que Vienen bien protegidos Y vienen tan a los sobres Así que no me va a quedar más remedio Que romperlos Pero bueno Bueno Pues sale Vamos a dejar por aquí Bueno Bueno pues vamos a ver Perdonar Pero me voy a poner Las gafas Que uno llega ya A una edad En la que Hasta hace poco Yo no usaba gafas Pero ya os digo Que me tiré Como las gafas Para ver de cerca Ya veis Que últimamente Muchas veces No veían los nombres De los jugadores Bueno pues por lo que veo Me parece que son De la colección De Tops Bueno Bueno pues tenemos aquí A otro rookie Que me vendrá muy bien Para los vídeos De los rookies Antonio Nusa Del Brujas Bueno No me suena Este jugador Pero bueno Como veis Es un jugador rookie Entonces es normal Que no me suene Porque todavía No os habrá oído mucho de él Bueno Tenemos otro rookie aquí Yuri Reher De Layas Bueno Interesante Estos cromos de Tops De la Champions Son 20-23 O sea son de este añito Los cromos Bueno pues Muchas gracias En Echo Por estos cromos De esta colección Que yo no tenía No tenía nada De ningún material De esta colección Así que Bueno Tenemos aquí A Santiago Jiménez En el Feyeno Matis Apline Del Stade Reims Francés Bueno Equipo del que Salió a Capabinga Y del que Ha venido Traoré El lateral izquierdo De la Real Sociedad ¿Lateral izquierdo? ¿Derecho? ¿Izquierdo? Uf Ya estoy en duda Ya estoy en duda Si es izquierdo o derecho Bueno Tenemos aquí A Dijon Camery También rookie Del Red Bull Leicic Equipo del que Ha venido Andrés Silva El jugador portugués Que hay al delantero Que ha llegado a la Real Sociedad Bueno pues Está claro que son rookie Lo que me manda Tenemos aquí A William Clem Del Copenhague Andreas Es Hilderrap Del Benfica No sé Si sea un jugador holandés O belga No sé También rookie Nikola Zalemski De la Roma Bueno Jugadores de grandes equipos Como rookies Ya lo veis Randall Colomuani Bueno del Frankfurt Este es un delantero Por el que Andan empujando ahora Varios equipos Yo creo que es el Paris Saint Germain El que más interesado está En hacerse con los servicios De Colomuani Pero hay varios equipos europeos De los grandes Que están intentando hacerse Con este jugador Así que ya veremos Que ahora mismo está En el Inter De Frankfurt Alemán Pero yo creo que Antes de que acabe el mercado Vamos a ver Que pasa algún equipo grande Colomuani No sé si el Chelsea También ha entendido Que estaba interesado No sé Hay varios equipos Por Colomuani Así que Bueno Valentín Carboni Del Inter De Milán Faride Alidoo Del Inter De Frankfurt También Y de la Juventus Matías Souley Bueno Pues este paquetito Con esas cuantas rookies De equipos Grandes Europeos Que no está nada mal Y vamos a ir Y vamos a ir con el segundo De los paquetitos Sé que me dijo Que me mandaba un cromo No voy a decir el nombre ahora Pero todavía no ha salido De un jugador Que él sabe que a mí me gusta mucho Entonces Bueno Se lo estoy esperando No ha salido No ha salido todavía No ha salido todavía en el primer paquete Así que entiendo Que estará en el segundo paquete Él seguro que ya sabe A qué jugador me refiero Perdonad Que todavía ha sido un poquito Con los restos del gripazo Si que os dije Que pasé Bueno Pues seguimos Con los rookies Yo creo Bueno Perdón Bueno Pues tenemos aquí A Jaime Binoe Guitels Del Borussia Dortmund Otro rookie Ismael Gardi Futura Stars Bueno En este no viene No sé si es la misma conexión Sí, yo creo que sí Sí, pero no viene El logotipo del rookie Pero sí Es Futura Stars Con lo cual entendemos Que es otro jugador Llamado a ser Pues es un Un rookie Centrocampista Vale Bueno Ismael Gardi Iker Bravo Vendor Madrid Vale Bueno Este De Rocco Simic Del Salburgo Es curioso Que el cromo Ya veis En vez de ser Vertical Es en horizontal Bueno Este sí tiene El logo de rookie Enzo Fernández Del Benfica Philip Kohn Del Red Bull Lazy También No, del Salzburgo Es del Salzburgo A veces confundo Los logos Que son muy parecidos Bueno Tenemos aquí A Fikayo Tomori Del Milan Bueno Pues Buen jugador Que me viene bien Para mi colección De jugadores del Milan Bueno Alguna oferta tendrá Y no creo que se quede Sin jugar Pero ya veremos A ver dónde acaba Sergio Ramos Bueno Tenemos este Out of this world De Neymar El jugador brasileño Que ya sabéis Que este sí Abandona El Paris Saint Germain Y parece que al final Bueno Se había ofrecido El Barcelona Pero bueno El Barcelona Sabemos que No está en disposición Yo creo De pagar el salario De Neymar Así que al final Se va Arabia Saudí Donde van a pagar Un auténtico Pastizal Bueno Ese Neymar Este cromo Yo creo que Lo tengo también De Savi Simons Este mismo Este Out of this world Bueno Y lo que os decía Este fue el cromo Que me dijo Que tenía para mi Que sabía que yo Lo iba a disfrutar De ese jugador Que me gusta a mi tanto Savi Simons Tanto hablar Pues me pica la garganta Y Bueno Pues Savi Simons En el PSV Ese jugador Que bueno Que a mi me parece Que promete mucho Ya veremos si al final Da el salto Y Bueno La selección Ya está jugando Y no está haciendo nada mal Y en realidad En esta temporada Ha sido el auténtico Cerebro Digamos Del equipo Holandés Así que bueno Ya veremos Si Si realmente sigue Su Su carrera ascendente Y lo vemos en uno De los grandes Pues Pues jugar como yo Creo que Que debería estar Savi Simons Bueno pues muchas gracias En Eko por estos cromos Son unos cromos muy interesantes Unos cromos rookies Que me vendrán muy bien Para esos vídeos Que vamos a hacer De rookies Que tengo que empezar A preparar ya Y bueno Pues hay una buena cantidad Y son de una colección Además Y yo no tenía Nada de material Así que muchas gracias Porque ya os digo Que son este tipo de detalles Los que a uno le dan fuerzas Para seguir con el canal Y seguir con ese trabajo Que al final lleva La grabación de estos vídeos Así que muchas gracias Repito Eko Pues una vez que hemos visto Lo que contenía ese paquete Que repito Que me ha mandado el amigo Eko Desde La Rioja Recuperamos esa sección Esa sección de firmas De jugadores Que teníamos ya un poquito Olvidada Desde la temporada pasada Esa sección Con la que yo me he intentado Un poco Pues diferenciar Del resto de De youtubers Que hay con vídeos De apertura De sobres Y de cromos Porque creo yo Yo es el único canal Donde he visto Que vemos a jugadores Firmando cromos Ha sido Pues lo que yo he intentado Tenía Podía tener un poquito Acceso a ello Gracias a mi amigo Julián Que tengo Desde aquí Agradecer nuevamente Su colaboración Y bueno Pues intenté diferenciarme Un poco de los demás Con esas Pequeñas firmas Que solemos ver De vez en cuando Pues tampoco Hay tantas como me gustaría Pero tampoco puedo estar Molestando a la gente Continuamente Pero bueno Esta me quedaba De la temporada pasada Y en cuanto Reuna cromos De esta temporada De jugadores de la real Pues os aseguro Que voy a intentar Movernos otra vez Para ver si conseguimos Que nuevamente Cubo Incluso los fichajes nuevos Eso es lo que más me interesa Pues nos firmen Y veamos aquí Pues en el canal Esa firma de sus cromos Ya veremos A ver si es posible Porque lo que os digo Tengo que pedir favores Y muchas veces Pues tampoco La gente puede estar pendiente De mis cosas Pero bueno Desde aquí Le agradezco a Julián Nuevamente Esa colaboración Que suelo hacer conmigo Y me permite Tener estos pequeños vídeos Que os enseño aquí En el canal Así que bueno No me alargo más Y aquí veis Como Mohamed Alicho El delantero francés Joven delantero francés Y el año pasado Pues no pudo jugar demasiado A ver si este año Termina de De demostrarnos Cuál es su calidad Y por qué Ficho por la gran sociedad Pues como nos firma Su cromo Ya le vimos anteriormente Firmar otro Ya os lo digo Este es el segundo cromo Que me firma Y este es un cromo De tops De esos que sacan De los Que son centrados en un equipo Sé que hay del Barcelona Del Paris Saint Germain Creo de la Etico Madrid Y bueno pues Este de la Real Sociedad Y aquí tenemos El cromo rookie De mucho Firmado por el jugador francés Como habéis visto en el canal Bueno pues otra joyita Que se viene a mi colección De cromos firmados Que ya tengo unos cuantos Y que bueno Que son mis pequeñas joyitas Esas pequeñas perlas Que voy reuniendo En la colección Bueno pues Esto ha sido Lo que ha dado de sí El vídeo de hoy Ya os digo Que sobre todo Esos pequeños detalles De comentarios Que la gente te dice Oye Me gusta O simplemente Cuando me hacen alguna pregunta O alguna colección Que también muchas veces Hay compañeros Que me hacen colecciones Porque lógicamente Pues me equivoco Pues eso te da ánimo Porque dices Hombre la gente me sigue Y está atenta A lo que digo O sea que bueno Pues esos detalles Son los que te dan fuerza Para seguir con el canal Y seguir grabando estos vídeos Que como os digo Al fin y al cabo Pues llevan su trabajo Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Darle like Si no estáis suscritos Pues suscribiros A ver si seguimos subiendo Aunque la cosa va muy lenta Y estamos estancados Ahí en los 450 Desde hace un montón de tiempo Pero bueno Oye poquito a poco Pues a ver si conseguimos Llegar a los 500 Así que pues nada A lo dicho Que disfrutáis del verano Y que nos vemos en unos días Con alguna otra cosita Así que venga Hasta pronto Y que nos vemos en unos días